Primeramente un saludo para Fuerza Figura, gracias por esta entrevista que me están haciendo y bueno, para mí siempre, yo me exijo mucho en el nivel porque mi objetivo es llegar a apuntar a niveles internacionales, niveles mundiales, sudamericanos y siempre que llegar en la mejor condición porque en la tarima se demuestra todo el trabajo que has hecho y ahí se sabe quién es el mejor. ¿Cómo fue el nivel en esta competencia y cómo te sentiste? Bueno, el nivel estuvo duro, estuvo reñido como todo evento nacional y más que todo que este es el clasificatorio, el sudamericano que se va a realizar en la ciudad de Cuenca el nivel estuvo muy reñido, gané mi categoría absoluta élite la élite y la absoluta y tuvieron muy bien todo, pero yo fui el ganador los jueces me dieron ganador a mí porque igual cada quien hace su trabajo y sabe cómo lo hace y ellos eligen Cuenca es el mejor. ¿Cuál es tu objetivo principal? Bueno, mi siguiente objetivo de aquí en tres semanas es el sudamericano que va en Cuenca, Ecuador y a ver si alcanzo un cupo al mundial clásico que se celebrará en España.